Bienvenidos a un tatuaje, una historia Hoy vamos a hacer un águila Si no te quieres equivocar cuando elijas el diseño de un tatuaje, este video es para ti El problema era que él me estaba mostrando un tatuaje para copiar de un artista ya hecho Lo que yo no soy muy amigo es de copiar un tatuaje de un artista Entonces lo que usaría es una foto de un águila real Aparte puede ser que la perspectiva esté un poco extraña Y hacemos los elementos que tenemos aquí, los ojos, la nariz y eso Y una mancha ahí, como así, trasfondo En el capítulo de hoy, aparte de mostrarte como hacemos la cara de este águila Con algunos efectos de color Vamos a hablar de por qué no es buena idea el copiar de un tatuaje Los tatuajes de otros artistas Antes de pensar que uno está copiando el tatuaje del artista Hay que tener en cuenta que posiblemente no estés copiando el tatuaje en sí O por qué te gusta el tatuaje Pueden haber otros factores realmente que influyan en el por qué te gusta ese tatuaje Como por ejemplo, te puede gustar la temática Que, no sé, podría ser un búho o un águila como en este caso Y tú quieres un águila Y te da un poco igual el estilo O tienes un poco de flexibilidad con respecto a cómo hacerlo Y la otra es que te gusta el estilo O te gusta la forma en que está tatuado Y esas son dos cosas muy diferentes ¿Sí? ¿Te gusta? Ahora digamos que lo que te gusta de un tatuaje es el estilo ¿Qué es lo que nos dice eso? Básicamente te puedes hacer lo que quieras Porque lo que te gusta es el estilo Y puedes elegir los elementos Que te quieres hacer un paisaje con ese estilo Te lo puedes hacer Te quieres hacer un elefante con ese estilo Te lo puedes hacer Ahora, por ejemplo, si lo que te gusta es el elemento ¿Por qué te tendrías que limitar a hacer el elemento? Por ejemplo, en este caso estamos haciendo un águila En el mismo estilo que tienes de referencia Por lo principal, lo que estamos haciendo en este tatuaje Variamos la foto Conseguimos una foto de referencia para la cabeza del águila Que no tiene nada que ver Bueno, que posiblemente esté en una posición parecida Pero que no es la misma foto que seguramente habrá usado el artista Después también los efectos por detrás A él le gustaban como unas manchas negras que tenía el dibujo Y yo en vez de hacer eso hice como que tenía en el pico una especie de estructura Un poco geométrica de color rojo Y es lo que está mordiendo y se está partiendo en varios pedazos Y cubre bastante del área, digamos, de lo que sería la cara del águila Ahora la pregunta es ¿Por qué no querrías hacerte un tatuaje que sea único? Algo que es tan personal y que se puede personalizar La gente prefiere muchas veces hacerlo fácil y copiar directamente una cosa como otra persona lo tiene El trabajo que hay que hacer para de alguna forma decidir sobre tu propio tatuaje no es tanto Lo que pasa es que muchas veces no estamos conscientes de que tenemos profesionales que nos pueden ayudar Yo a la gente le digo que lo que quieren hacerse, los objetos, la temática, los elementos y todo eso Eso lo tienen que decidir ellos Pero yo tranquilamente los puedo ayudar con un montón de otras cosas que básicamente son el trabajo del artista Como es la composición, decidir el tamaño agropiado para donde se lo quieren hacer El tipo de simplificaciones o no que requiera el tatuaje El tipo de técnicas que necesite para un estilo determinado Y así un montón de otras cosas ¿No? La composición es el planteamiento del arte Es la colocación de los elementos en un trabajo artístico En un tatuaje lo que implica la composición es saber en qué orientación se van a poner los elementos Cuánto espacio va a llenar Cuál es el espacio negativo y el espacio positivo que deja Y después el tamaño relativo al área donde lo vamos a poner ¿No? Que puedes poner el cuerpo del tigre, perdón, el cuerpo del águila entero O puedes poner digamos el torso con la cara O puedes poner solamente como en este caso una parte de la cara O hasta puedes hacer un ojo de un águila O sea que todo eso va a ser una decisión de composición Eso obviamente tiene que ver con lo que el cliente se quiere hacer Y si tienes la libertad de hacerlo Bueno, los factores que determinan cómo uno lo va a acomodar Es cuál es potencialmente la forma de poner este diseño Que va a hacer que todo el conjunto si ya tiene tatuajes o si no se vea bien ¿No? No le quites el potencial a tu tatuaje Si te vas a tatuar Haz que tu tatuaje sea personal Y que sea único Y siempre vas a poder encontrar un artista que lo pueda hacer real Solo tienes que buscar un poquito Si estás cerca de Sevilla Tauta tu estudio no es una mala idea Y honestamente aunque suene un poquito soberbio Te puedo garantizar una cosa Si vienes a tatuarte en Tauta tu estudio en Mairena en el Jarafe Te vas a llevar buen arte, una buena experiencia Y seguramente no vas a gastar tanto Ahora piensa que más allá de la edad que tengas Si te vas a hacer tu primer tatuaje O si te vas a hacer un tatuaje nuevo Y quieres tomar la decisión más apropiada Para que después en el futuro no te arrepientas No está de más decir que elijas un buen artista Que por más de que lo quieras ver de otra forma El tatuaje es un arte El tatuaje puede ser un tatuaje Puede ser una letra, una palabra Puede ser un dibujo Pueden ser muchas cosas Y está claro que bueno Un dibujo requiere más habilidad artística Que quizás una letra Pero ambos seguramente requerirán técnica Eso te lo puedo asegurar Y después bueno Hasta el artista experimentado Va a saber cómo poner esa letra De la mejor forma posible En el lugar más adecuado Y una persona con no tanta experiencia Y obviamente yo estuve ahí Y recuerdo muy bien los tatuajes que he hecho No sabe esas cosas Es algo que se desarrolla a través del tiempo Pero más allá de eso Para no dejar todo en tu confianza por el artista También busca No digas me quiero hacer un tatuaje Y vas y dices me quiero hacer un tatuaje de tal cosa Si por ejemplo te quieres hacer un tatuaje No sé De cosas de Egipto O de dioses romanos por ejemplo Busca tatuajes de dioses romanos Pero no te conformes con eso Busca tatuajes de dioses romanos Y guarda en una carpeta Los que más te gusten Y luego de eso Busca estilos de tatuajes Y mira si van a ser a color O si van a ser en blanco y negro Y fíjate los estilos que pueden haber Que hay estilos como el trash polka O el realismo Obviamente que es un clásico O trabajos en New School Que es un estilo parecido a los dibujitos animados O neo tradicional Que es como los tatuajes tradicionales Pero con elementos más decorativos Estilos hay muchísimos Muchísimos La verdad que solo pon Mira algunos videos en Youtube Sobre estilos de tatuajes Pon en el mismo Google El buscador de Google Estilos de tatuajes Infórmate cuáles son los estilos de tatuajes Porque en una de esas Vas a descubrir un estilo Que puede ser el estilo que te guste Para el resto de todos tus tatuajes Y el estilo va realmente con la persona Que por eso son estilos Entonces Informarte de esta manera Te va a dar una ventaja Pero excelente A la hora de Decidir cómo va a ser el diseño Que te quieras hacer Después las cosas técnicas Dejas el hacer al artista No te rayes mucho sobre Cómo ponerlo Tampoco de qué hacer Y todo eso Pero está bien que decidas el estilo Que quieres hacer Eso es súper súper importante Después también Fíjate dentro de ese estilo De muchos artistas que lo hacen A ver qué es lo que más te gusta Y dile a tu tatuador En una de esas te gusta el alto contraste En una de esas te gustan los tatuajes más claros O más oscuros O te gusta el color Te tiene que gustar Y es importante que decidas Hacerte un tatuaje que te guste Y que estés dispuesto o dispuesta A hacer todo el trabajo necesario Para que cuando tengas la conversación Con tu tatuador Tengas las herramientas Para hablar con él o ella De la forma más apropiada posible Y te hagas el mejor tatuaje que te puedas hacer Que ya que va a estar ahí Por el resto de tu vida Bien vale la pena el esfuerzo ¿No? De hacer todo esto Y bueno Si tienes alguna pregunta en concreto Con respecto a lo Decidirte sobre tu próximo tatuaje O cómo elegir los diseños O algo Déjamela ahí abajo Que si es necesario Y las cosas que escriban ahí abajo Pueden hacer un nuevo video Que cubra cosas que no ha cubierto este video Que en un video corto O relativamente corto Obviamente no se pueden cubrir En una cosa tan extensa Como son los tatuajes Escríbanmela ahí abajo Y si les ha gustado el video Les agradezco muchísimo Que le dejen un me gusta Y si no les gusta Dejenlo también Que es información importante también Ahora la razón más importante Por la cual No calcarte fotos De tatuajes de otros artistas Es por la perspectiva El diseño o la foto Digamos el diseño original Que se ha tatuado en ese brazo Que tú estás viendo Originalmente era una superficie plana Como está en la foto esta de aquí Pero cuando se pone en la piel Que por lo general es redondeada Se va a distorsionar Y tú después vas a coger De forma plana De forma plana Para hacer un calco de eso Y lo vas a poner otra vez En una superficie combada Entonces va a producir Un efecto de mucha distorsión Que no va a tener nada que ver Con la realidad Como el efecto de la cámara De ese efecto PES O algo así ¿No? Pero obviamente Va a ser una cosa Que va a distorsionar Por ejemplo En una cara Por lo general Las orejas van a desaparecer Si empiezan a salir Un poquito del plano Entonces Lo que hay que hacer En esos casos Es que si te gusta el tatuaje Coge la referencia Y Busca la foto Que sea más apropiada Para hacerlo Que puedes construir El mismo tatuaje Sin problema A ver ¿Qué es eso? El hombre donde yo trabajo Para que las pruebes Ajá ¿Pero qué es? Aceitunas Aceitunas Vale Estas son las que más se vende Mi empresa Ajá Y la empresa que ella llama Es Camila Sí Empresa de hombre Bueno Perfecto brother Vamos a probarlo así Después te cuento Bueno Gracias por todo Y Denle al like